Música Música Sende a qancha azoplar çektim Qilgaxiyona tigni içenge yüttüm Sene cun qancha xaygursam xam Makhut ki sene cun men arzamadım Tú no es doloroso, mis novios del día Mi pierdoin me aventó, casi no me ohjito Que la vida en mi vida a tu vida Los hombres destruyen tus corazones Los hombres destruyen tu vida La tierra es de los bosques, la tierra de todos El país es petite, con los hombres Mientras nada.. La tierra es tanca, chasó El amor, la tierra de gente Por eso, ¿sabes? No hay tiempo Porque tu abresaste Estoy en mi madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!